Buenas tardes a todos, soy David Borrallo, vengo hoy junto a mi compañera Rocío Ávila, que fue una de las partes de la charla. Nosotros pertenecemos a Neum Media, que es una pequeña empresa de aquí en Sevilla en la que estamos especializados en tratar cuestiones de consultoría, de comunicación y legalidad digital para emprendedores. Vamos a hacer hoy una pequeña charla de intervención en redes sociales, sobre todo pensando en ese lado emprendedor, a las empresas que le podemos sacar de beneficio las distintas redes sociales que hay y cuáles son las características importantes de cada una. Y después mi compañera Rocío abordará el tema de la legalidad digital, el tema de ley de protección de datos, problemas que pueden surgir a la hora de tener nuestros datos en internet, etc. Hoy vamos a hacer la presentación, lo digo sobre todo si se quedaron un poco pilladas, es la primera vez que hacemos una presentación grande en Prezi, un sistema de Prezi, así que hoy lo vamos a un poco en exclusiva, a ver si no hay ningún problemillo. Y bueno, vamos a empezar con lo que es mi parte, que es la parte de Marketing 2.0. Cuando una empresa entra en redes sociales o una empresa piensa que tiene que entrar en redes sociales, tenemos que tener una cuenta, es una cosa en mente. Nosotros cuando entramos en redes sociales como empresa, ¿qué buscamos? ¿Buscamos reputación o buscamos clientes? Normalmente una empresa buscará las dos cosas, buscará reputación y cliente, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que la definición exacta del social media marketing es que son técnicas de marketing para conseguir tráfico de visitas a nuestros espacios, ya sea en nuestra propia página web u otros espacios sociales de nuestra empresa. ¿Vale? Y claro, ese tráfico de visitas, ¿qué es lo que va a hacer? Ese tráfico de visitas va a aumentar la posibilidad de que produzcamos una venda. Cuando, como os digo, entramos con nuestra empresa en redes sociales, buscamos clientes o reputación, tenemos que tener en cuenta que tenemos que manejar otro tipo de conceptos. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos movemos en internet, al igual que cuando estamos haciendo una labor comercial, estamos utilizando lo que se llama el yo 2.0. Igual que nosotros no hablamos igual con un cliente o con un amigo, pues nosotros no hablamos igual en redes sociales que como hablamos en una relación, digamos, física, real, o sea, perdón, offline, ¿no? Que no sea un caso. Cuando usamos ese yo 2.0, cuando nos movemos en redes sociales, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos generando un contenido. Ese contenido que vamos dejando en las redes sociales y que vamos dejando en internet lo que se le llama la huella digital. Entonces tenemos que tener en cuenta ese concepto de que internet no olvida. Por lo cual tenemos que tener siempre en cuenta que no podemos hacer cualquier cosa con las redes sociales que estamos utilizando para nuestro negocio. Esa huella digital, ese conjunto de contenidos que nosotros vamos dejando en las redes sociales, que vamos dejando en diferentes espacios de internet, se genera utilizando una serie de herramientas que son las que vamos ahora a ver. Y sobre todo vamos a ver en España, cada una de esas herramientas en su caso, ¿no? Cuando además nos movemos por internet, sobre todo cuando somos emprendedores, lo que estamos sobre todo utilizando es un concepto que ahora se habla mucho de él, que es el de marca personal. ¿Qué es la marca personal? Pues la marca personal es algo tan sencillo como el conjunto de valores que nosotros tenemos y que queremos que la gente nos perciba, ¿vale? En el caso de una empresa, pues su marca es el conjunto de valores por el cual la gente quiere que conozca la marca. En nuestro caso, cuando tenemos un pequeño proyecto y que estamos iniciando, esos valores de marca se mezclan mucho con nuestros valores personales. Por eso esa marca personal es muy importante en internet. De hecho, es muy típico cuando tenemos un negocio y estamos en el estado inicial en el que estamos dando a conocer el proyecto, la gente nos conozca más a nosotros como promotores de una idea que incluso a nuestra propia marca o nuestro propio proyecto. Por lo cual es muy importante saber que nuestra marca personal en los primeros estados de una transacción por internet, o sea, de llevar a cabo la comunicación de nuestro negocio por internet, es muy importante. Cuando además hablamos por internet y generamos esa huella digital, tenemos que tener en cuenta que podemos tener dos tipos de comportamiento que hay que tener muy bien, que tenemos que tener siempre presentes. Por una parte tenemos el comportamiento on-brand y otra parte es el comportamiento off-brand. Por ejemplo, ¿qué es un comportamiento on-brand? Un comportamiento on-brand es cuando nosotros, cuando nos movemos por internet, estamos alineados con los valores de nuestra marca. Por ejemplo, pues el caso más fácil de ver, pues Agatha Ruiz de la Parada va de sí misma, ¿no? Pues eso sería una alineación completa a un gran. Cuando estamos moviendo nuestra marca por internet, tanto, bueno, eso incluso no es solo aplicable a internet también, en el offline, ¿no? Pues nosotros tenemos que ser consecuentes con todo lo que hacemos. Entonces si nosotros queremos transmitir por redes sociales que somos una empresa muy seria, con una perspectiva clásica sobre el negocio en el que nos vamos a meter, pues nuestra comunicación tiene que ser igual. Tenemos que alinear nuestras herramientas, nuestra forma de comunicar, tenemos que estar alineados con los valores de la marca. Si eso no ocurre, se produce una ruptura, que es el comportamiento off-brand, en el que se desalinean esos valores de la marca con nuestro comportamiento. Por ejemplo, esto es un repartidor de Pepsi que bebe una Coca-Cola, ¿vale? Pues eso sería una ruptura de ese comportamiento off-brand, que se produce el comportamiento off-brand. Ese comportamiento off-brand que nosotros podemos tener en redes sociales es muy fácil percibirlo por nuestros clientes y sobre todo en algunas redes sociales como por ejemplo Twitter. Entonces, tenemos que tener cuidado siempre de cuando estamos usando esa personalidad que hemos hablado antes, el sitio 2.0, saber bien que en ese momento estamos siendo la empresa hablando por internet o el emprendedor hablando por internet y no nosotros como personas hablando con nuestros amigos. Vamos a pasar ya a lo que son las redes sociales en España. Aquí les he traído un podio de las redes sociales que más se usan en España. Tenemos que tener en cuenta que estas son las redes sociales más utilizadas, que no implica que sean los sitios web más visitados, ¿vale? Entre medio de todas esas redes sociales lo que hay entre medio son periódicos y páginas pornográficas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay redes sociales como Internet, Tumblr, Vimeo, tienen, por ejemplo, muchos sitios porno antes. O sea, que tenemos que también tener en cuenta que no las redes sociales no son todo internet, tampoco significa que nos tengamos que meter ahora en anunciar las páginas porno, ¿no? Pero que tenemos que tener en cuenta que no todo internet son redes sociales. En España, las cuatro redes sociales más importantes son Facebook, en primer lugar, YouTube, Twitter y Blog. Después, en las otras cuatro serían LinkedIn, la red de blog de WordPress, Twenty, Flickr. Después, en tercer lugar, podemos ver a Pinterest, Tumblr, Vadoo y Mesh. Si observáis en este gráfico, no está Google Plus, ¿vale? Eso es por algo. Google Plus en España no tiene relevancia ninguna, en lo que se refiere a cuestión de usuario. Google Plus no está ni siquiera por delante de base, ¿vale? En cuestión de usuario. Vamos a empezar y a ver estas herramientas de estos espacios. Entonces, vamos a empezar a ver herramientas, digamos, desde las que nosotros consideramos más elementales hacia un poco las más avanzadas. Cuando nos metemos en redes sociales o mucha gente nos pregunta por dónde empezar en redes sociales, lo importante es que la gente se cultive en el lenguaje de internet. Es muy típico que cuando nos viene el emprendedor y nos dice, yo es que me puse en la noche y me creé un Twitter, me creé un Facebook, me creé un LinkedIn y llevo tres meses sin hacerse a ningún, ¿vale? Entonces, lo importante es no hacer eso todo de golpe, sino no de golpe crear todas las herramientas, sino ir educándote en el uso de ese lenguaje 2.0, en esos espacios de internet y el comienzo perfecto para empezar es un blog. ¿Por qué? El blog tiene una serie de ventajas y sobre todo a nosotros como emprendedor lo que más nos interesa es que el blog nos va a educar mucho a la hora de expresarnos por internet. Entonces, nosotros cuando normalmente componemos un blog la gente empieza y siempre pensando esto como emprendedores o como empresa, ¿no? Si cuando la gente empieza a escribir un blog, pues escribe entradas larguísimas sin ninguna imagen, sin ningún vídeo, todo es texto muy largo. Eso la gente no lo lee a no ser que le interese mucho el tema. Entonces, tener un blog nos va a educar mucho a la hora de redactar contenido y de saber ordenar el contenido que queremos mostrar. Aquí os dejo unas simples pistas para un usuario común que es un blog, pero a nosotros lo que nos interesa sobre todo es ¿para qué nos sirve a nosotros un blog como emprendedor? A nosotros el blog nos viene bien ¿por qué? Porque el blog para un empresario o para una empresa o para alguien que tiene un proyecto le sirve primero para lo que hemos dicho de educarnos en el lenguaje 2.0. Después es una perfecta herramienta para lo que podíamos denominar caña de pescar. Es decir, en un blog podemos hablar de nuestro producto varias veces sin llegar a ser cansinos y dando diferentes puntos de vista sobre lo que estamos hablando. Si nosotros tenemos una página web de nuestros productos y servicios, nosotros no podemos poner de un mismo servicio 600 secciones ni ni siquiera 6 o 7 secciones hablando de lo mismo. Pero en un blog sí podemos hablar de una forma más informal sobre ese producto y servicio y entonces podemos utilizar ese lenguaje un poco más informal para informar por una parte a nuestro posible cliente de qué es lo que le puede aportar nuestro producto o servicio y aparte podemos utilizar el blog para captar búsquedas. Entonces, por ejemplo, ese captar búsquedas cómo podría hacerse. Pues, por ejemplo, si sabemos que hay algún tema interesante o sabemos que hay algún tema polémico con respecto a nuestro negocio, pues nos podemos servir de ese tema polémico para redactar alguna que otra noticia. De tal forma que cuando la gente busque ese tema pueda encontrarnos a nosotros dando nuestro particular punto de vista sobre esa cuestión. Además, los blogs tienen una ventaja muy importante que es que los blogs se posicionan muy bien con respecto a las búsquedas. De hecho, ahora tenemos aquí en España las plataformas más usadas, pues hemos dicho que Blogger, después sería Wordpress y después Tumblr. ¿Cuál es mejor? ¿Una es mejor que otra? Para nosotros no es que técnicamente o sea mejor una que otra, sino que cada una va acorde según a lo que queremos. Por ejemplo, si lo que queremos es posicionamiento rápido y nos importa un poquito menos el tema del diseño, pues por ejemplo, lo suyo es que nos metamos en Blogger, que es la de Google. Porque Google va a premiar siempre a todos los productos que sean suyos. Entonces, si usamos un blog de Blogger, evidentemente nos vamos a posicionar mejor que usando uno de Wordpress o uno de Tumblr. ¿Vale? Con Blogger tendremos que hacer menos esfuerzos para posicionar. ¿Vale? Eso tampoco quiere decir que vayan a estar posicionados los primeros y demás, pero sí que es verdad que os allana bastante el camino. Lo más a lo mismo contra el reducente de Blogger es que, ya os digo, no permite a lo mejor variar mucho el tema del diseño y entonces los blogs de Blogger, pues parecen al final que todos se parecen o que hay mucha cantidad de blogs iguales. La siguiente plataforma que es Wordpress, que a nosotros particularmente nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque Wordpress te deja un blog gratuito que es bastante profesional y puede dar incluso la sensación de que es una página web cuando el cliente entra en él. Wordpress tiene también facilidad para posicionarse, no tanto como Blogger, pero se posiciona también bastante bien. Y ya os digo que la apariencia es muy, muy profesional. Ahora de todas formas veremos un ejemplo. Y bueno, por último tenemos a Tumblr, que es digamos la última gran plataforma de blogs en incorporarse aquí en España, pero que está pegando bastante fuerte. Tumblr, Tumblr no es una plataforma de blogs al uso, sino que Tumblr tiene una característica que a los blogs tipo Tumblr se les llama los Tumblr blogs, ¿no? Como un cajón mensaje donde se suben muchas cosas. Entonces, pues Tumblr sobre todo viene muy bien a quien tenga un negocio que le importe mucho el tema visual. Cualquier que tenga un negocio de diseño, de fotografía, audiovisual, tal. Me interesa mucho Tumblr, ¿por qué? Porque Tumblr tiene una gran cantidad de temas gratuitos básicos con el que empezar a poner cosas, por ejemplo, de diseño y demás y que además queda bastante aparecido. Y aparte tiene una gran ventaja, que es que la mayoría de esos temas gratuitos son los que se llama ahora el diseño responsable, ¿no? El responsable design, que es para que se muestre de forma correcta en móviles, tablets y demás. Cuando hablamos de blogs, podemos tener varios tipos de blogs y podemos recuperarlos según distintos criterios. Nosotros utilizamos, estos son los dos criterios que hemos, o sea, los tipos de clasificaciones que son más comunes. Por ejemplo, podemos tener un tipo de blog que puede ser corporativo, profesional, personal o una mezcla de personal profesional. Por ejemplo, llamamos un blog corporativo cuando estamos hablando de nuestra marca y sólo hablamos de nuestra marca o de nuestro proyecto. Un blog profesional sería, por ejemplo, el blog que a lo mejor uno de nuestros técnicos de nuestro proyecto o nosotros mismos como emprendedores elaboramos en el que hablamos de nuestro proyecto. Es decir, es una persona, alguien de la empresa, la que da la opinión o la que escribe sobre cosas que pasan en la empresa. Un blog personal, que son los más abundantes, pues son los blogs que estamos más acostumbrados a ver, donde la gente pues cuenta sus trocitos de su vida o pone textos o así y demás. Y un blog personal profesional, que también son bastante comunes, son de una persona que habla tanto de su vida personal como de las cosas que le pasan en la empresa. Normalmente, cuando un negocio está empezando, lo que se le da más importancia o el blog mejor yo aconseguiría ir con un blog profesional. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que cuando un negocio está empezando, la marca personal es muy importante porque se conoce más al promotor del proyecto que al propio proyecto en sí, pues nos va a gustar más que ese promotor que ya hemos conocido o del que estamos escuchando hablar, nos dé la opinión sobre el proyecto que está montado. Aparte, es muy típico que a la gente, o sea, evidentemente estamos en redes sociales y el componente humano está ahí, entonces a la gente le va a gustar más leer una opinión personal sobre un tema, sobre el tema de nuestra empresa, que leer lo que dice, a lo mejor, un blog más corporativo. Tanto en un blog corporativo como profesional, si somos a lo mejor emprendedores y somos una sola persona, vamos a escribir la misma persona lo mismo en los dos, ¿vale? Pero el caso del profesional es que tú estás dejando de forma consciente ese rastro de que eres una persona hablando sobre un tema profesional. Y después, ¿cómo se muestra la información? Pues tenemos el blog clásico, la mitácora, que es un conjunto de texto que se actualiza. Tenemos un podcast, que serían los blogs que son basados en audio, en entradas de audio, en el cual nos podemos suscribir. El video blog, en el que en vez de entradas de texto o de audio, que son vídeos, y el fotolog, pues sería un blog hecho a partir de fotografía. Os traigo algunos ejemplos, por ejemplo, esto sería un blog hecho con blogs, todos estos ejemplos son de gente emprendedora. Bueno, pues aquí, por ejemplo, Tarta Chic, ha variado el diseño, ¿vale? Básico de blogger. Y después, más o menos, todos repiten un poco la misma esquema de las entradas a la izquierda. Y aquí tienen siempre, normalmente, una barra lateral en la que ponen vídeos o diferentes. Vídeos, fotos, algún texto, las entradas relacionadas y demás. Blogger, ahora desde hace un tiempo, puede, se deja personalizar bastante la interfaz que tiene, ¿no? Pero, ya os digo que, quizás, si alguien está buscando algo más visual, debería de buscar en Wordpress, y sobre todo en Tumblr. Aquí, por ejemplo, os traigo mi blog, que está hecho en Wordpress. Entonces, por ejemplo, Wordpress tiene la ventaja de que, aquí arriba, podemos seguir añadiendo diferentes páginas. De tal forma que en nuestro inicio siempre salía el blog, y aquí podemos ir añadiendo páginas estáticas. En blogger podemos hacerlo de igual forma. Lo que pasa es que el acabado de blogger sí que es verdad que no es tan bueno como puede quedar en Wordpress. Wordpress, además, tiene muchísimas plantillas, algunas de pago, que son bastante elegantes, y la gran mayoría gratuita. O sea, podéis elegir un montón de temas. Y, aparte, en Wordpress sí que es verdad que hay muchos tipos de configuración de blogs. Hay, pues, por ejemplo, yo tengo un blog más clásico, ¿no?, que es esta parte izquierda, como donde pongo el blog, y, pues, mi Twitter, las visitas, unas fotos y demás. Pero en Wordpress sí que hemos habituado encontrar blogs diferentes, ordenados de formas diferentes. Y este sería, por ejemplo, el caso de un Tumblr. Esto es un diseñador editorial que, bueno, pues, como para él es muy importante la imagen, pues puede ordenar sus diferentes entradas, digamos que sus entradas en vez de ser textos, que son imágenes. Entonces se le ordena de esta forma y, bueno, le puede dar más importancia al tema del imágenes. Y, bueno, antes de entrar en Facebook, pues, recopiladme un poquito. ¿Por qué es importante un blog? Primero, para empezar, en redes sociales es el comienzo que nosotros vemos que puede ser más adecuado porque te enseña a escribir en el lenguaje de Internet. Vais a aprender a redactar los textos mejor. Y la información vais a saber cómo mostrarla. Esto, por ejemplo, os va a ayudar mucho para cuando tengáis la página web de vuestro negocio para saber redactar bien los contenidos que vais a poner en esa web de vuestro negocio. Por ejemplo, en Internet tenéis que saber que el formato típico que mejor se lee son tres párrafos de tres líneas cada uno, ¿vale? Si no, vosotros mismos analizaros cuando estáis en Internet. A no ser que os interese mucho un tema, vosotros entramos todos en páginas web, pero al momento en que tenemos que hacer scroll mucho y de noticias así, pues no la leemos. Para Internet premia mucho la rapidez. Entonces, tenemos que cazar a ese cliente o ese posible cliente o ese visitante que nos ha llegado. Tenemos que dejar de satisfecho en el sentido de que tiene que leer nuestra información, quedarse bien con el contenido y llevarse una buena sensación de que nos vaya a visitar. Y bueno, después de blog, ¿qué podemos hablar en España? Pues por ejemplo, vamos a hablar de Facebook. Que además Facebook, pese a que se habla mucho sobre un montón de cosas de Facebook, vamos a ver un fenómeno que a lo mejor no se está haciendo un todo el eco que debería, que es la pérdida de usuarios de Facebook en España, que es muy, muy alarmante. ¿Vale? Y que es muy importante para el tema de la empresa. De Facebook, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues aquí tenéis un montón de pequeños datos. Lo más importante, en febrero de este año, en España, teníamos 18 millones de usuarios. Bueno, pues hoy tenemos 10.125.520. Es decir, de febrero a hoy hemos perdido cerca de 8 millones de usuarios. ¿Vale? Es una cantidad bastante considerable. Ahora veremos por qué se están perdiendo esos usuarios. En España estamos en el número 20. El 21,92% tiene Facebook. Sin embargo, el grupo lo tenía el 34,87. Estos datos son importantes porque parece que todo el mundo tiene Facebook y no es así. Dentro de los internatos, o sea, la gente que maneja Internet, el 35,4 solo tiene Facebook. Aquí tenéis unos valores, el coste per clip, por ejemplo, están 0.25 centimos de la rueda de ciudad. En España, después de google.com y google.es, es el tercer sitio web más visitado. Y aquí en España hay paridas de sexo. Hay casi la misma, hay 2% o más, ¿no? De mujeres que de hombres. Y que la franja de edad más importante de usuarios de Facebook son entre los 25 y los 34 años. Esto es importante, sobre todo, si queremos saber qué redes sociales han perdido y es mejor según la franja de edad a la que va destinada a nuestro producto, a nuestro servicio. ¿Por qué estamos en España perdiendo, hemos perdido en menos de un año, hemos perdido 8 millones de usuarios? Pues, por ejemplo, en España, y esto es una realidad, es un país que somos reticentes a los cambios. En Estados Unidos, Facebook lleva ya mucho tiempo, en Europa a lo mejor lleva mucho tiempo y en España siempre nos incorporamos a las últimas tecnologías siempre un poquito más lento que todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, está acostumbrado a los continuos cambios de Facebook, en España no. Entonces, de repente, nos llega una plataforma que constantemente está cambiando. Esto provoca que los usuarios se vayan cansando. ¿Cuántas veces no hemos entrado en Facebook a lo mejor una noche y ahora han puesto el álbum de fotos en un sitio, ahora tenemos la biografía, antes teníamos una insignia, ahora tenemos una portada? En fin, son muchos cambios. Después, hay otras redes sociales que están haciendo competencias, como Twitter, en el que, por ejemplo, hemos dicho que Facebook, el grupo más grande de edad está entre los 25 y los 35, ¿no? Pues el grupo anterior, el que va de los 15 a los 25, está en 20. Bueno, pues está pasando que la gente que estaba en 20, directamente no pasa a Facebook, sino que se está pasando a Twitter y está dando como el salto. O sea, se están saltando Facebook. Y después, muy importante, muy importante, sobre todo, cuando tenemos un negocio. Facebook tiene una pésima tasa de conversión. Internacionalmente, Facebook tiene una conversión entre el 3% y el 1%. Eso es bajísimo. Eso quiere decir que, con lo que cuesta, que alguien le dé a me gusta a tu página, pues de cada 100, entre un 1 y el 3% de esa opción, o sea, entre 1 y 3 personas, están pensando en a lo mejor comprar lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas han invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero en estrategias en Facebook, porque Facebook se vendía como la panacea de la comunicación online. Y después se han dado cuenta que en Facebook no se vende. Aquí en Sevilla hay un emprendedor que creó una empresa que se llama Feistorian, que es Pascual Aparicio. Bueno, pues esa empresa, que tuvo muchísimo boom, porque además creó un proyecto muy interesante, porque era tener una tienda online dentro de tu página de Facebook. ¿Vale? El proyecto estaba muy bien construido, técnicamente, pues también muy bien desarrollado. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos en cuenta que la gente no compra en Facebook, pues imaginaos, o sea, si la gente ni siquiera piensa en comprar lo que ve en Facebook, pues imaginaos comprar directamente en Facebook. De hecho, este hombre, pues voy a ir a muchas charlas de cómo fracasó su empresa y lo que aprendió de eso, ¿no? Y él habla mucho también de este dato que hay que tener en cuenta, esa pésima tasa de conversión. También Facebook es bastante relajado en el tema de la adaptación a móviles. Las aplicaciones que hacen no son buenas, dan fallos. Entonces, en fin, hay un montón de pequeños factores que está haciendo que en España vayamos perdiendo muchísimos usuarios. Más cositas que tenemos que saber hacer. Cuando hablamos de porcentajes de usuarios y demás, hemos dicho que ahora mismo en España tenemos unos 10 millones de usuarios. Bueno, pues de los 10 millones de usuarios, la mitad, 5, están en Madrid. A partir de ahí, se va repartiendo el resto de usuarios por España. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en Sevilla, por lo menos, por suerte, tenemos el 1%. Es decir, que de los 10 millones, tendremos aquí un millón, ¿vale? Pero un millón no... Entonces, aquí os dejo unos datos de cómo estaban distribuidos más o menos los usuarios en Sevilla. En España, tenemos 198.920 usuarios. Entonces, esto también es importante saberlo porque cuando estamos desarrollando una campaña o queremos... Estamos haciendo publicidad en Facebook, tenemos que saber a dónde va a llegar. Entonces, si nuestro público objetivo son sevillanos, gente de Sevilla, tenemos que saber que, como mucho, podemos alcanzar a 128.920. ¿Vale? Y por eso es también muy común que mucha gente de Madrid siga tu página, porque como hay tanta gente de Madrid en Facebook... ¿Cuál es el acuario que de todas las partes? Eh, sí. Mira, lo podéis ver en cuentamelasred.com. ¿Vale? Igual que el dato de las redes sociales, del ranking, lo podéis ver en alexa.com. ¿Alexa? Sí. Alexa.com es un medidor de bastante importancia. Además, lo podéis usar gratuito. Lo podéis seleccionar por live o por... Sí, en algunos sitios, incluso por regiones. Y os dice cuáles son los sitios, pues, de mayor importancia en cada país. ¿Vale? Entonces, pues, de alexa está sacada la información. Cuéntame la red. Cuéntame la red. Cuéntame la red. Cuéntame la red. Perdona. ¿Y esos datos de cuentamelasred.com, de dónde salen? ¿De propio Facebook o de algún análisis de...? Ellos son analistas de... Analistas de Facebook. Ellos ven de datos. No, te preocupo porque, como muchas veces, la mayoría de la gente o mucha gente tiende a no ubicarse dentro de las redes sociales, y por respecto, ya parece que estás en Madrid. Claro. Entonces, por eso te preguntaba si de esos 6 millones... ¿En esos 6 millones de Madrid entran los que verdaderamente están en Madrid o también aquellos que no han ubicado...? Supuestamente, según esta página, son datos reales de gente ubicada allí. Yo ese tema hace un año lo pregunté. De si... Por lo que tú dices. Porque mucha gente... Por las compañías estas que asesinan la IP de tu ordenador en Madrid y demás. Y por lo visto es cierto que hay toda esa gente de Facebook en Madrid. Y lo que me argumentaba era que eso se debía a que, como las grandes compañías o las centrales de las grandes empresas están en Madrid, y también los departamentos de marketing y esas empresas obligan a los empleados a tener Facebook e interactuar con las páginas de las propias empresas. Entonces, digamos que obligaban a las plantillas a meterse en Facebook, a darle a sus propias páginas y demás. Es que, fíjate, a mí me chocan... Ahora mismo me chocan un poco las letras estas. Porque cuando te pones a hacer una campaña de AdSensei, por ejemplo, y colocas un daño ubicado en Sevilla, no te sale que tener un derecho de inversa. Te sale más. Claro. Entonces... Me chocan... Me chocan con ese... Ah, tampoco. Entonces te he preguntado que si de esos 6 millones tú sabes que entran o no entran. Sí. ¿Todo el placer? No. Vale. Pues... Seguimos. Y bueno, cuando hablamos también de Facebook, tenemos que tener en cuenta que siempre hablamos... Eh... Estamos con entre gente que estáis creando un proyecto que siempre hablamos de páginas. ¿Vale? Porque es que hay mucha gente que, bueno, por desconocimiento, pues en vez de crear una página, lo que crea es un perfil. Un perfil personal al que le pone el nombre de empresa. Eso, evidentemente, no es lo suyo. ¿Por qué? Primero. Primero porque estás infringiendo una norma de Facebook. Entonces, eh... Si en vez de tener una página tenéis un perfil, soy más susceptible a que la gente o competencia u otras personas os ataquen. Es decir, que os denuncien como que estáis haciendo spam porque en verdad, tú como empresa no te puedes meter en la vida personal de la gente en sus muros a dejar comentarios y demás. Para eso están las páginas. ¿Vale? Las páginas no pueden invadir la intimidad del usuario que le ha dado a me gusta. Y aparte, la página tiene una gran ventaja que no tiene el perfil. Es que la página te ofrece estadísticas. ¿Vale? Tú en vuestro perfil no podéis saber nada más que la gente coja me gusta, los que os comenten y demás. Pero si tenéis que medir los resultados de lo que estéis poniendo, evidentemente necesitáis una página. El gran problema de la página, ¿cuál es? Pues que es mucho más complicado moverla. Pero claro, también es más complicado moverla, pero también los seguidores que coge pueden ser de más calidad que los de un perfil. Si vosotros abríos un perfil de persona, o sea, un perfil personal, y le ponéis el nombre de una empresa y os ponéis a agregar gente a lo loco, a dicho y siniestro, por supuesto que os va a aceptar gente. Bueno, porque hay gente que acepta todo el mundo ahí y así. Entonces, pero claro, ¿esas personas os interesan? ¿Son esos vuestros compradores reales? Tampoco vas a tener estadística de eso. Entonces, en fin, aunque sea más complicado conseguir usuarios que la arena me gusta, es lo más óptimo, sobre todo porque nos protegemos más. Y aparte, no podemos tener una buena imagen, no es lo mismo tener una página con perfil en Facebook, si somos una empresa, ¿no? Más cositas. Vamos a ver algunos tipos de páginas y algunos consejillos. Por ejemplo, antes en Facebook teníamos lo que se llamaba la insignia, que era la imagen esta que estaba aquí en la izquierda. Hoy en día tenemos lo que es la portada. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros hacemos comunicación de nuestro negocio, siempre tenemos que intentar aprovechar al máximo todas las oportunidades que las redes sociales nos da. Entonces, si Facebook nos da un gran espacio publicitario que podemos usar nuestro beneficio, vamos a usarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Si nosotros tenemos todo este espacio que nuestros clientes pueden ver, podemos utilizar la portada para enseñar quiénes somos, qué vendemos y dónde pueden comprar lo que vendemos. Este sería un caso claro, ¿no? Venden Cactus, una página de tienda online de Cactus, pues tiene su macera, ¿vale? Cuando además tenemos nuestra página de Facebook, por ejemplo, la gente es muy reacea a rellenar datos. ¿Por qué? Porque es muy cansino. Entonces, hay gente que deja cosas sin rellenar. Facebook está constantemente demás cambiando y muchas veces no se sabe qué es lo que va a aparecer antes o qué es lo que va a aparecer después. Entonces, si tenemos espacio para poner cosas, pues vamos a poner cosas. Aquí, por ejemplo, pues esta empresa, fija, pues no rellena su parte de información. ¿Vale? Pues, bueno, pues para que desaprovechas ahí un área si Facebook te la está dando. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, bueno, en el anterior hemos visto, pues, lo típico, ¿no? Es el logo para identificar la marca y lo que hace. ¿Puedes poner el anterior de los Cactus? Sí. Quiero cogerle el nombre simplemente, ¿vale? Vale. Ya, gracias. Vale, entonces, por ejemplo, pues el caso de una academia, ¿no? Pues ellos, por ejemplo, utilizan, vamos a hablar también de este caso, por ejemplo, de un uso diferente de una página. Esta empresa utiliza Facebook de una forma diferente a lo que normalmente se viene a usar una página de Facebook. ¿Por qué? Ese uso diferente. Nosotros siempre con esta página nos intentamos captar visitas, hacer que la gente vea nuestros productos y demás. Bueno, por ejemplo, esta es una empresa que hace viajes escolares de alumnos extranjeros por aquí, por España. Entonces, ellos utilizan Facebook para una forma de tener a los padres informados de qué es lo que ellos están haciendo. Están subiendo fotos de las rutas que hacen, fotos de las distintas excursiones donde están los niños y demás. De tal forma que, bueno, logran bastantes interacciones con la página porque la gente se vincula. O sea, esos padres, claro, quieren ver dónde están los niños y ven bastante la página, ¿no? Entonces, que no solo podemos usar Facebook para ver un éxito, también lo podemos tener para tener a nuestros clientes contentos o fidelizados. Depende mucho también de lo que vendemos, de lo que sea cada producto, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay tipos de negocios que son más difíciles de moverlos en Facebook que otros. En Facebook es lo que se puede mejorar. Y esto es decirle también al resto de redes sociales. Todo lo que sea un producto físico, tangible, siempre se vende mucho mejor que un servicio, ¿vale? Nosotros, digamos, por ejemplo, el cliente peor que hemos tenido en este sentido es una gestoría que certificaba norma, o sea, que le hacía certificaciones ISO, ¿vale? Porque eso es una cosa muy aburrida, que en redes sociales, pues, al final, no le ha rentado de sal, porque gastaba tiempo y dinero, ¿para qué? Pues, para nada, porque no conseguía todo el público que necesitaba, o, bueno, mejor dicho, no le era nada rentable. Si tenemos un producto tipo algo de comer, algo que se preste a hacerle vídeos, hacerle fotos, ese puede tener su cabida en Facebook. Al igual que, por ejemplo, cuando tenemos una página de Facebook, se evalúa muy fácil. Si es una página aburrida o no, nada más que haciendo scroll. Tú te metes en una página de Facebook, lo único que tiene son texto, y vas bajando, y sobre texto, y texto, y texto, y no ves nada. Esa página es aburrida, a la gente eso no le gusta. Hay un orden de interés de la información en Internet, que es, a la gente, por regla general, lo que más le gusta ver es un vídeo, después a la gente lo que le gusta ver es una imagen, después pinchar en un vínculo, y por último, leer un texto. ¿Vale? Entonces, si nosotros podemos decorar un poquito, o sea, perdón, decorar, hacer un poquito más dinámico nuestro contenido en Facebook, pues vamos a aprovecharlo. ¿Vale? Con el tema, por ejemplo, de frecuencia de las actualizaciones, de cuántas veces hay que actualizar Facebook al día. Hombre, pues, nosotros, por ejemplo, recomendamos que dos veces al día es suficiente. ¿Vale? Como digo, depende también mucho de las empresas y demás. Pero tenemos que tener en cuenta que a lo mejor nosotros como negocio vemos muy importante actualizar mucho y demás, pero también tenemos que tener en cuenta que la gente que está viendo nuestras actualizaciones de Estado en su muro no le podemos aburrir, porque al final lo que vamos a provocar es un rechazo y que la gente le dé a no me gusta, o sea, nos retire el me gusta. Entonces, vamos a ser más dinámicos, mostrar información. Podemos hacer, por ejemplo, una vez al día una información más densa o más corporativa y la segunda vez que actualicemos podemos poner algo más light o más suave. Por ejemplo, pues, por ejemplo, si por la mañana, que normalmente los picos de visita son bastante altos a la hora de 10, 11 de la mañana, la hora del descanso del trabajo, pues, por ejemplo, ahí podemos poner un contenido que a nosotros nos interese más difundir, algo más corporativo, una información de nuestro producto, algo que tenga que pararse un poquito más la gente a leerlo. Y por la tarde, que a lo mejor, pues, yo qué sé, que a las 6 de la tarde, pues, la gente no está tan activa en internet, pues, podemos poner algo más sencillo, una imagen, un vídeo que hable de alguna curiosidad del producto que estamos vendiendo. En fin, hacer un poquito más dinámica esa información y no ser muy denso. En fin, esto... ¿Alguien tiene alguna pregunta de Facebook? ¿Cuáles son las moradas que la gente está más conectada a Facebook? Por ejemplo, hay una hora que nunca falla, que son los lunes entre las 10 y las 11 y media de la mañana. Esa hora tiene bastante afectación. Y, normalmente, suelen ser por las mañanas. A partir de las 10 de la mañana suelen tener horas muy importantes. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, hay una tendencia nueva que se llama, que la está analizando el T-commerce, que es como el comercio electrónico a tablets de tablets. ¿Qué pasa? Que ahora, como las tablets están cada vez más en el mercado y cada vez el consumo de tablets es cada vez mayor, se están incorporando nuevas horas de picos de audiencia en redes sociales. Porque antes había horas tipo los traslados en metro, las esperas en sitio, que la gente ahí no consumía ningún tipo de información. Y ahora resulta que, por ejemplo, hay un pico de hora que antes estaba muy... que estaba muerto, que normalmente era entre las 9 de la noche y las 11 y tal. Pues, sobre ese pico de hora, ahora se están activando mucho las visitas a cualquier web a esas horas. ¿Por qué? Porque es la hora que a lo mejor alguien se sienta en el sofá y coge el iPad o el tablet que tenga y se pueda ver internet. Entonces, ahora, por ejemplo, hay que estar muy pendiente de ese pequeño cambio que se está produciendo en las horas de visitas al día. Porque se están incorporando, la gente está ahora cambiando los hábitos, en el sentido de que ya no te tienes que ir a sentar en el ordenador, sino que ahora te llevas tú el tablet al sofá y le pones a internet cuando a ti te interese. Entonces, están empezando ahora a surgir, pues, nuevos picos horarios. ¿Se puede incrustar o añadir una aplicación a una máquina ya existente? Sí. Eso, por ejemplo, antes de cambiar este diseño de Facebook, antes era mucho más fácil. Bueno, no esto fuera más fácil. Ahora sí que es igual de fácil, pero sí que es verdad que antes se veía más. Cuando... Antiguamente, mira, esto, por ejemplo, es una aplicación aquí metida. Ajá. ¿Vale? Tú antes podías personalizar la página de entrada a Facebook. Sí. ¿Vale? Hoy todavía lo puedes seguir haciendo, pero no, no personalizó la página de entrada. Digamos que la biografía es lo que... O sea, esto es lo que hay. Pero sí que puedes crear, meter aplicaciones para hacer concursos, aplicaciones para... En fin, para hacer páginas personales. Una web. Puedes hacer una micro web metida dentro de Facebook. Pero ahora, ¿qué ha dicho? No, no, no. Pero, prefiero. Yo la página la tengo ya. Sí. Y la quiero convertir en aplicación, esa página. Lo primero una son de TPS. De Facebook. Claro. Sí, la tengo también. Ahí, por ejemplo... Claro, si lo... O sea, tú lo que quieres es meter tu página web dentro de... Dentro del Facebook. Dentro de la página que ya tengo. Vale, pues sí, tendrías que buscarte una aplicación. Por ejemplo, esta de la estrellita, que creo que sonaba... No, bueno, no sé. De Qtabs. De Qtabs. Eso. Esta es de Qtabs. Te permite meter Twitter, te permite meter videos de YouTube. Te puede meter código. Entonces, aprovechando esa aplicación, que puedes meter código, sería mi industria de tu web. Lo que ya te digo, como ahora lo han relegado todo como un espacio secundario, no tiene ya la relevancia que tenía antes. O sea, las páginas de Facebook antes quizás eran más efectivas, porque tú podías personalizar la antena. Nosotros antes teníamos clientes que tenían entera personalizada la entrada. Entonces, tú te metías en la página y podías salir un concurso. Por eso, si podéis ver cómo eran de las páginas web... O sea, perdón, la página de Facebook de BMW era impresionante. O sea, tenían una micro página web desarrollada en flash, con el coche moviéndose y tal. Ahora, ¿qué pasa? Tú ya te metes y lo que ves es esto. Sigues teniendo los concursos y demás metidos con aquí, pero ya no es igual. En ese caso, por ejemplo, han hecho también que eso, por ejemplo, de las aplicaciones, meterla un poquito en ese segundo lugar, ponerla más en segundo plano, ha hecho que también muchas empresas se desencanten con el tema de Facebook, porque las pocas, digamos, atractivos que tenía Facebook, que cada persona está en una página de empresa, se lo han quitado. Lo ponen a veces en segundo plano. Fíjate que esta empresa tiene otra aplicación más y si tú quieres verla te tienes que verla aquí. Claro, ¿qué pasa? Que tú has invertido un tiempo, a lo mejor incluso al menos en un dinero, que alguien te lo haga y antes sale aquí un 1. Y si les quieres dar, claro, eso no cae en nadie y no les da eso a nadie. Ellos ya ocupan como tres espacios para sus cosas, con los me gusta, las fotos y los mapas, y a lo mejor, creo que los mapas se pueden cambiar, a lo mejor tienes estas dos nada más. Pero aún así, antes podías poner muchas más. Muchas más tantillas. Incluso la gente que ha pagado, por ejemplo, de Qtap, hay servicios, hay trozos que son de pago. Y si tú has invertido dinero en comprar en algunos servicios, pues a lo mejor no se ven. Bueno, pues vamos a pasar a Twitter. De Twitter, de forma genérica, ¿qué tenemos que saber de Twitter? Twitter es lo que se llama un servicio de microblogging. Es decir, son como pequeñas entraditas de blog limitadas a 140 caracteres, que es lo que se le domina un tweet. La ventaja de Twitter es que se actualiza muy rápidamente y hoy en día se está convirtiendo en la red social que más importante se le está dando y que tiene también una buena conversión a venta. Y sobre todo Twitter es muy, muy, muy buena cuando estamos empezando un negocio porque sirve para buscar contactos estratégicos. ¿Vale? Quizá es la red social junto con LinkedIn que yo creo que es mejor para un emprendedor. Para nosotros, para los emprendedores, ¿qué nos interesa de LinkedIn? Pues que es fácil de usar, podemos crear redes de araña, es decir, podemos llegar a gente que antes no podíamos llegar, crear conversaciones con esas personas, tener esos contactos controlados, seguir qué es lo que hacen, seguir a la competencia. Es decir, podemos tener una comunicación muy fluida con un montón de personas, de colectivos, de empresas, de instituciones que antes a nosotros nos sería muy complicado hacer. Es muy importante que es una red social muy colaborativa, de hecho hay un dicho que es, bueno, perdón, un dicho. Si alguien tiene Twitter, pues que pruebe un día a pedir en Facebook ayuda para algún tema y que pruebe a pedirlo en Twitter. Normalmente en Twitter siempre te darán alguna solución o te interesarán por tu problema. Sin embargo, en Facebook ya podéis tener amigos de toda la vida que seguramente nadie os conteste o tarden dos o tres días en contestar. Twitter tiene también otra ventaja, que es que podemos identificar conversaciones. Esto lo hacemos a través de lo que se llama el hashtag, que es esa almohadilla. ¿Por qué nos interesa eso? Porque identificar conversaciones nos puede venir muy bien para lograr información que de otra forma puede ser un poco más inaccesible. Esas conversaciones están ahí. Solo hay que buscarlas. Lo bueno de Twitter es que todo es muy accesible. Y que el cultivo, digamos, en esta herramienta, que tú vayas mejorando poco a poco y te vayas cultivando, te va a hacer que seas un usuario experto o un usuario inicial. Y una cosa que es muy común es cuando la gente se mete en Twitter es que no saben cómo va metiendo, no sé qué poner. Eso siempre hay como una barrera de entrada de Twitter. De, vale, yo estoy aquí y ¿ahora qué pongo? Bueno, pues tenemos que buscar usuarios, tenemos que hablar con ellos, mirar nuestras interactuaciones. Entonces, Twitter da para varios cursos. Cuando nosotros estamos en Twitter tenemos que tener en cuenta que podemos hacer cuatro tipos de mensajes. Pues, por ejemplo, nosotros podemos utilizar Twitter para un uso informativo. Por ejemplo, aquí Eva Longoria, cuando se separó, pues ella puso su nota de prensa, dijo que se había separado y a continuación dio un enlace de un PDF donde ponía las opciones para que se divorciaba. Si nosotros somos emprendedores o tenemos un Twitter de nuestra página web, ¿qué podemos hacer? Es decir, hemos sacado un nuevo servicio, un nuevo producto tal y ponerle un enlace a nuestra web. Eso sería un Twitter meramente informativo. Ahí no estamos ahora mismo intentando a lo mejor una interacción grande de usuarios y demás, sino simplemente estamos difundiendo información. Después, un ejemplo de personalización del mensaje. En Twitter es muy importante que personalicemos el mensaje si alguien interactúa con nosotros. Por ejemplo, Alex de la Iglesia es muy famoso en Twitter porque es un muy buen tuitero. ¿Por qué? Porque es una persona que está todo el día en Twitter, algo que es muy importante para ser un buen tuitero, y aparte responde bastante. Nosotros, si tenemos un negocio, debemos responder, ya sea por nuestra cuenta personal, nuestra cuenta de empresa, nuestra cuenta profesional, en fin, de cualquier forma que estemos en Twitter, es muy importante que contestemos. ¿Vale? Porque además, el usuario de Twitter es un usuario de cierto nivel, por encima de Facebook, por ejemplo. Si nosotros tenemos una cuenta de Twitter y una cuenta de Facebook, si ponemos un estado de Facebook, si no nos comenta nadie, bueno, no pasa nada. Pero en Twitter, realmente sí esperamos un poquito. O sea, sí tenemos ese pequeño gusanillo de que alguien nos conteste. O intentamos que alguien nos vea. También podemos usar Twitter como estrategia publicitaria. Por ejemplo, Pixar, cuando va haciendo de sus películas, va desvelando poquito a poco imágenes de los rodajes de sus películas y va creando una cierta expectación. Al ir desvelando poquito a poco información, genera más interacción con los usuarios, con lo cual puedes personalizar el mensaje y generar más respuestas. Y, por ejemplo, otra cosa importante de Twitter es que crea un sentimiento de pertenencia al grupo de nuestros clientes o de nuestros seguidores. Por ejemplo, cuando España ganó la Eurocopa, todo el mundo que estaba, digamos, siguiendo el autobús por la selección arriba, pues todo el mundo iba a Twitter haciendo fotos desde abajo. Bueno, pues Puyol tuvo el detalle de que con su móvil desde arriba hacía fotos. Digamos que esto equilibra mucho el emisor con el receptor, ¿vale? Una cosa buena que tienen todas las redes sociales en general es que acercan mucho a nuestros potenciales clientes a la marca. ¿Por qué? Porque la relación está muy similar. Si antiguamente, bueno antiguamente, hace ya unos años, cuando nosotros poníamos un anuncio en prensa o poníamos un anuncio en una revista especializada o si lo poníamos en la televisión, digamos, el receptor del anuncio, nuestro cliente, nuestro potencial cliente, se tenía que aguantar con lo que tú pusieras. Ahora, lo bueno que es con redes sociales, podemos generar interacción y podemos hablar casi de tú a tú con nuestros potenciales clientes. ¿Eso qué pasa? Que aporta una gran ventaja, crea esa pertenencia al grupo, crea esa afinidad con tu marca. Si tú tienes una cuenta de Twitter y eres bastante activo en Twitter y le responde bastante a la gente, la gente llega a tener una necesidad, entre comillas, de ver tus tweets. Con lo cual puedes hacer un sistema de recordar la marca constantemente a tus usuarios. Cuando nos metemos en Twitter, además, tenemos que seguir una serie de pasitos. Entonces, pues aquí por ejemplo os he traído ocho pasos para usar correctamente Twitter. Lo primero, por ejemplo, si nos metemos en Twitter nos tenemos que comprometer a estar en Twitter. Es muy típico que la gente se abre una cuenta en Twitter, no sabe lo que tiene que hacer con Twitter y la abandona. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que ese usuario de Twitter es un usuario de cierto nivel y entonces le gusta ver que las cuentas están activas. Yo por ejemplo, a mí me encanta tuitear y sí que es verdad que me he relajado mucho esto por últimas semanas porque tenía muchas cosas a hacer. Bueno, pues la gente me lo recuerda en plan, ¿qué pasa? Que estás perdido, no tuiteas ya nada, en fin. La gente se acostumbra a verte tuitear, están acostumbrados a que tuitees y si dejas de hacerlo, creas una mala sensación. tenemos que escuchar lo que se dice de ti tenemos que leer las cosas que dicen de nosotros tenemos que intentar responder a todo el mundo que podamos y nos menciona, es decir, no podemos dejar comentarios ahí sueltos tenemos que cuidar nuestra imagen ¿eso en qué sentido? cuando nosotros nos metemos en Twitter Twitter te asigna un icono bastante característico que es un huevo sin abrir el icono de Twitter es un pájaro volando entonces cuando entras en Twitter te asigna un huevo pues por ejemplo hay mucha gente en Twitter que directamente pone algo en su perfil, no sigo huevos eso quiere decir que no siguen a cuenta de gente que ni siquiera se ha tomado la molestia de ponerse una foto de perfil que a lo mejor hay gente que lleva twitter un montón de tiempo con el huevo, pero porque no le ha dado importancia a ponerse una batalla ¿vale? pues es importante que en Twitter si tenemos en cuenta que es sexual y tiene un cierto nivel personalicemos nuestro perfil le ponemos un fondo, le llamamos una biografía curiosa le pongamos un enlace donde pueda consultar más cosas de nosotros en fin tenemos que también seguir usuarios relacionados es decir, personas que nos interese si somos emprendedores y nos interesa que la gente tenga una buena percepción nuestra pues como Twitter es un sistema que la información está ahí está abierta cualquiera puede ver a quién seguimos o a quién no ¿vale? tú puedes tener tu Twitter privado pero nosotros creemos que la digamos que la que la filosofía de Twitter no va mucho con tener un perfil privado además si sois empresario o vais a ser empresario a vosotros nos interesa que os conozcan ¿no? no lo contrario sino no permanece en el anonimato cuando además tenemos un proyecto que somos varias personas pero tenemos que tener en cuenta que nuestros amigos, nuestros colaboradores son a la vez nuestros aliados ¿vale? eso ¿por qué? porque cada vez que nosotros ponemos algo en Twitter nuestros amigos que tienen a ver Twitter pueden hacer retuit sobre algo que hemos escrito la gente puede mencionar ¿no? podemos generar un poquito más de interacción con amigos más cercanos siempre siendo correcto y no perder de vista ese sentido del yo 2.0 del comportamiento en bran que hemos dicho al principio ¿no? y bueno una cosa bastante importante lo de usar la cuenta con cabeza es decir si estamos usando la cuenta de empresa porque hemos creado un nombre de empresa vamos a hablar corporativamente si somos una persona que trabaja en la empresa bueno podemos hablar de la empresa y hablar un poco de forma relajada pero se provoca esa ruptura ese comportamiento bran es muy habitual sobre gente que no distingue la empresa de lo personal entonces hay muchas veces que seguimos a cuentas de empresa con su logotipo de empresa todo personalizado y que después a lo mejor no te das cuenta que esa cuenta la lleva uno de la empresa y está hablando a lo mejor con su mujer o con un amigo de cosas muy muy personales ¿no? pues no hay que hay que intentar esas cosas evitarlas y sobre todo cuando empezamos a tuitear lo bueno si alguien no está intentado en Twitter primero que me hace por la página web y que se igual que hemos dicho que primero que empiece con el tema del blog y demás pues si se mete en Twitter que empiece a tuitear a través de la página web que conozca que es una mención que es cuáles son los términos que se usan cómo sale el tema de los temas del momento o sea lo que se llama los trending topics y demás y una vez que ya tiene ese manejo de la herramienta de Twitter que busque su herramienta adecuada Twitter una cosa buena que tiene es que ahí tiene mil herramientas para tuitear prácticamente cada smartphone de cada marca diferente tiene un propio cliente de Twitter hay muchos programas de escritorio que sirven para tuitear en fin hay muchísimos medios con los cuales se puede tuitear pues encontrar el que más nos guste y por ejemplo perdón y otra cosa cuando nos avancemos en Twitter vamos a intentar aprendernos cómo se habla en Twitter esto por ejemplo es muy importante en el sentido de lo que ya hemos cuenta varias veces de sensuario de cierto nivel entonces si ahí tenemos una lista de términos y no sabemos qué son cada término es que no vamos muy bien en Twitter ¿vale? en el sentido de que vamos a intentar educarnos en qué son esas cosas para hablar con propiedad a nosotros muchas veces nos mandan clientes a correos electrónicos de tweets que le han puesto a su vez a otros clientes suyos y que nos dicen es que no entiendo nada de lo que me ha dicho ¿vale? ¿por qué? porque hay un montón de términos que hay que dominar el mensaje directo el follow Friday que es un retweet que es un hashtag en fin los sending topics que hay ganado un follower todos esos términos anglosajones que están un poco así adaptados al español tenemos que saber qué son y bueno aquí vamos a algunos pequeños ejemplos pues por ejemplo la cuenta de Carasol ¿vale? pues la cuenta de Carasol personalización ¿vale? con su fondo su icono su biografía hecha importante responde a particulares se percibe muy bien las empresas que responden la verdad es que Carasol son muy bastante bien en Twitter y una curiosidad emitir información útil aún siendo negativa no está de más disculparse en Twitter en el sentido de por ejemplo pues ellos hicieron un concurso perdón un concurso vendieron las entradas de un concierto bueno pues las entradas se agotaron no hay nada de mal en eso de hecho es bueno no sé ha tenido todas las entradas pues genial pero bueno hay gente que se puede sentir desfraudada porque no ha podido conseguir su entrada pues discúlpate las entradas se han agotado aquí creo que pusieron llegamos tarde lo sentimos y muchos ya lo sabréis pero las entradas para ver a los lombos están agotadas ¿vale? pues es una forma de curarse la salud en Twitter además como sabréis es muy fácil crear una polémica ¿vale? y es una resolución que es verdad que es muy incendiaria y muchas empresas le han incluso miedo meterse en Twitter porque lo veis más como una fuente de crítica que como una fuente de información entonces tenemos que tener en cuenta que ese componente de red social incendiaria está ahí entonces tenemos que si nos podemos poner en salud y si sabemos que aunque nos haya pasado algo bueno como en este caso vete las entradas pero como podemos defraudar a otros posibles clientes pues vamos a intentar disculparnos antes otro ejemplo pues por ejemplo este de la Cera Boqueta con la tienda que está en la calle Regina pues esta tienda de ropa utiliza Twitter para relacionarse en una forma muy personal con los clientes por ejemplo el segmento de público de esta tienda pues son mujeres jóvenes esa mujer tiene una cierta tendencia a ser más tecnológica digamos que otra y por ejemplo ella con su clienta le da consejo a través de Twitter tú le puedes preguntar cómo se debe uno de los vestidos que has comprado en su tienda algún consejo que te avise de algunas novedades pues todo eso ella lo hace a través de Twitter de tal forma que es un buen ejemplo como un pequeño negocio local puede implementar Twitter y por ejemplo para proyectos que a lo mejor son más amplios pues por ejemplo FNAC tiene una cuenta de Twitter principal y ahora para cada ciudad metida a tienda tiene otra de tal forma que tú puedes seguir a la FNAC digamos a lo grande todo lo que pasa en España y puedes seguir además cada tienda personalizadamente si te interesa si por ejemplo tienes un proyecto que está deslocalizado en el sentido que a lo mejor hay un miembro o hay un promotor no sé en Santiago de Compostera y otro aquí en Sevilla pues a lo mejor si es necesario se pueden tener dos cuentas de Twitter si hay clientes en un lado y clientes en otro porque a lo mejor el servicio que se le prestan a los de Sevilla pues no tiene nada que ver con los que se le prestan a los de Santiago de Compostera pues se pueden crear también una cuenta diferente para cada uno y bueno son cuentas de Twitter que yo recomiendo seguir porque son emprendedores que empezaron desde cero en Twitter y la verdad que lo hacen bastante bien una pregunta ¿cómo Twitter por curiosidad consigue dinero de los promocionados? vale pues eso es la gran importancia de Twitter Twitter muchas veces ha lanzado encuestas sobre si la gente pagaría por usar Twitter y todo esto entonces ellos saben que no pueden cobrar a los usuarios intentan sacar modelos de negocio como los de los tuits promocionados ahora van a sacar páginas quieren implementar la acción de páginas de empresas también con coste en fin tienes que pagar 25.000 euros así ¿no? supone que te venden que retornas la inversión ¿no? que la recuperas ¿no? intentan un poco caro ¿eh? si te quieres anunciar en Twitter para empezar tienes que tener mucho dinero la acción es a nivel internacional es una acción grande y si pones Mónica Naranjo pues Mónica Naranjo está todo España te asigna premio ¿vale? te da el premio de rata de gimnasio el premio de bebedor compulsivo te da un montón de premios bastante divertidos entonces los usuarios muchas veces pugnan por tener el máximo de medallitas posible ¿vale? y bueno y esto lo vamos a pasar ya muy rápido con el tema de las imágenes de redes sociales basadas en imágenes pues bueno hay una más famosa son esas cuatro que tenéis allí cada una tiene una característica determinada por ejemplo si hacemos una foto pues normalmente las fotos las agregamos en Flickr si hacemos un diseño gráfico a partir de una imagen o queremos tener un portfolio normalmente las agregaremos en Behance si queremos utilizar hacer fotos con el móvil y subirlas a una red social basada en teléfonos móviles pues utilizaremos Instagram y por último tenemos Pinterest que es la red social que ya está pegando muy fuerte que es un poco un compendio de todas ¿no? ahí Pinterest sirve para meter cualquier tipo de imágenes y tener vuestras imágenes agrupadas en un pizarro de Flickr que es lo que interesa a nosotros como empresa Flickr es una red social que se ha dejado ir mucho es una de las redes sociales en decadencia por así decirlo pero a nosotros como empresa lo que más nos puede venir bien es porque Flickr lo podemos utilizar como disco duro de nuestras imágenes es decir como si subimos una imagen y en el mismo formato o sea con la misma carita que la subimos después la podemos recuperar y aparte podemos utilizar esas imágenes que se han subido en Flickr para ponerlas en otros espacios de nuestra red social Behance como os he dicho es una plataforma sobre todo para poner un ritmo un gráfico ¿vale? es una red que a partir de los trabajos que pone en Behance lo puedes compartir en otras redes y es muy interesante para la gente que tenga ya digo se dedica a diseño a fotografía a ilustración a hacer temas artísticos Instagram que digamos esta sí que es la red social de la empleada misma Instagram es una red social que está basada en fotos tiene la particularidad que bueno haces la foto y le puedes aplicar algunos filtros y recientemente se ha editado los perfiles web entonces ante Instagram sobre la accesibilidad de los teléfonos móviles bueno ahora también se puede ver un perfil de nuestras fotos en Instagram y bueno y Pinterest como he dicho pues funciona en modo de tablón donde vamos agrupando pues las imágenes y los contenidos que vamos viendo por la red que nos pueden resultar de nuestro interés y bueno ya este es el fin de por mi parte cuando ya tenemos todas estas redes sociales ¿vale? tenemos una cosa que se llama las tarjetas de visita virtual esto es un servicio que es poco conocido y que sirve sobre todo para la pregunta de cuando conozco a alguien ¿qué red social tenemos? ¿vale? porque es muy típico tenemos un Twitter el Facebook de empresa nuestro LinkedIn nuestro no sé nuestro Behance tenemos un montón de cosas pero ¿qué le vamos a a nuestros contactos? cuando conocemos a alguien ¿cuál de esos perfiles le damos? bueno pues para eso nacen los servicios de tarjetas de visita virtual los más conocidos son el de Flavorsme y About Me las tarjetas de visita virtual son muy sencillas y actúan de la siguiente forma si os fijáis siempre todos tienen más o menos un mismo engema en el que hay una foto grande de fondo que normalmente suele ser la cara de una persona aunque la que podemos hacer sobre nuestra empresa una breve descripción y después vamos numerando los perfiles sociales ¿vale? esa gran área que siempre hay libre es porque cuando entra pulsamos en cualquiera de estos perfiles se nos carga de forma actualizada esa red social aquí si por ejemplo le damos al Twitter de Héctor Lozano no se abre la página de Twitter sino que se carga sus últimos tweets aquí de tal forma que una tarjeta de visita virtual puede ser como una micro web de nosotros mismos o de nuestro proyecto ¿vale? entonces es un buen comienzo a lo mejor si no tenemos mucho presupuesto pues para hacer una micro web de nuestro negocio ¿por qué? porque si tenemos un blog ya sea un blog en un Tumblr en un Wordpress el blog se va a cargar aquí y siempre va a conservar el diseño que nosotros tenemos aquí se va a adaptar ese diseño entonces es una herramienta bastante curiosa y que sirve ya os digo sobre todo como respuesta a esa pregunta de qué es lo que le damos a la gente y bueno esto ya esto es lo último y lo importante cuando siempre tenemos cosas de redes sociales es una cosa muy importante siempre 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 tenemos que intentar que el que el el contenido o sea perdón el máximo de flujo de visitas posibles no se queden atrapadas en nuestras redes sociales sino que vayan a nuestra web ¿vale? por eso es importante cuidar siempre nuestras webs ahora por ejemplo con el tema de la web de social media parece que tener una web en secundario no para eso están los diseñadores web y demás que hacen muy bien su trabajo y para eso hay una web porque tu página web es lo único que realmente es tuyo ni tu Twitter es tuyo ni tu Facebook es tuyo ni tu LinkedIn es tuyo todo eso es de LinkedIn de Facebook y demás y cuando se caigan o hagan una modificación a ti no te van a dar explicación ¿vale? o si lo eliminan o pasa lo que sea ellos se exigen no ¿qué vas a hacer? ¿deficiar a Facebook? ¿por qué ha cambiado el... no sé porque ahora ha cambiado el avatar de cine ¿sabes? lo único que es nuestro es nuestra página web por eso siempre tenemos que intentar que es una web actualizada una buena web porque la web al final es el escaparate donde el cliente tiene que ver todos los valores de nuestra empresa entonces sí que es importante tener un Twitter bonito un Facebook bonito actualizado va a dotar un blog pero lo que tiene que estar siempre mejor siempre siempre es nuestra web y todos los resultados tenemos siempre que tenerlos medidos entonces por ejemplo Google Analytics es una buena forma de medir todos esos resultados Google Analytics que tiene un poquillo de más de complejidad ¿vale? hay mil cosas escritas sobre Google Analytics pero sobre todo ¿qué es lo que tenemos que saber de Google Analytics? pues por ejemplo aquí es un vistazo general lo importante siempre es saber por ejemplo por una parte la visión general de nuestro tráfico ¿por qué? porque tenemos que saber la gente de dónde nos llega la gente nos llega a través de nuestros espacios sociales nos llega a través de búsquedas en Google ¿sabes? muchos negocios invierten muchísimo tiempo en Community Management en estar labrando las redes sociales y resulta que a lo mejor a esto le viene apenas tráfico y todo le viene por búsquedas de Google bueno pues ya eso es un buen punto para saber cambios no tiene que prestar tanto atención a redes sociales tiene que basarse más en las búsquedas a lo mejor le interesa más invertir una campaña de Google AdWords que estar invirtiendo en Community Manager ¿vale? por eso es muy importante la analítica porque tenemos que saber siempre de dónde nos viene la visita aparte otra cosa que nos va a decir Google Analytics por ejemplo es qué sección de nuestra página USB más o si por ejemplo tenemos un blog medir esos resultados es muy importante porque nos va a decir qué entrada qué artículos de ese blog son los más leídos y sobre todo cuál es información nos sirve para tomar decisiones a futuro si no medimos los resultados de lo que estamos haciendo entonces sinceramente no hagáis nada porque si no los venís vais a estar dando palos de ciegos entonces esto es una buena forma de tenerlo controlado si por ejemplo tenéis un blog imaginaos que hay una entrada concretamente a lo mejor había escrito hace seis semanas pues eso es lo más visitado sin duda por encima de cualquier cosa en la web o de vuestro blog ¿vale? pues tenéis que aprovechar esas visitas que os llegan ahí para por ejemplo poner vínculos a otros sitios de vuestra web o hablar de otras cosas o esa entrada actualizarla un poquito porque sabéis que a partir de ahí os viene os entra tráfico ¿vale? pues todos esos datos se recogen a partir de un web de la línea y cosas que tenéis en cuenta tenéis que manejar conceptos como por ejemplo el rebote que tiene vuestro sitio web ¿vale? pues por ejemplo el rebote es un concepto muy importante porque el rebote es el número de personas que entran en vuestra página web y salen rápidamente en menos de un minuto entonces si por ejemplo vuestra tasa de rebote es muy alta pues quiere decir que vuestro sitio web no ofrece la información que el cliente está buscando pero yo os digo hay que cada caso es diferente a lo mejor podéis tener un rebote muy alto y es bueno entre comillas porque si es verdad que tenéis una página web o vosotros tenéis una sección bueno pues vuestro rebote a lo mejor es muy alto porque la gente entra ahí ve lo que ve y se va entonces es normal en ese caso tener un rebote alto tenemos que saber también muy importante el tiempo de permanencia de la gente en nuestra página web yo por ejemplo considero que es un éxito que más de 5 minutos de permanencia o sea parece que más de 5 minutos de permanencia en un sitio es un éxito más o menos la mayoría de páginas web suelen tener de 5 a 6 secciones inicio quiénes somos servicios dónde estamos y ahora es otra sección de contacto pues si nuestro tiempo de permanencia la mayoría de 5 minutos pues más o menos en 5 minutos le da más persona más tiempo de ver una página web más o menos completa una página web corporativa entonces a la vez las páginas que tienen mayor tiempo de permanencia se posicionan mejor ¿vale? entonces por eso es bueno tener un blog actualizado porque tienes a la gente leyendo poner un vídeo en la página web o en el blog es un truco también para ganar tiempo de permanencia porque mientras la persona está viendo ese vídeo está aumentando ese tiempo de permanencia en la página por eso también es bueno cuando ponemos un enlace que el enlace se abra en otra página para que no se cierre nuestra pestaña ¿vale? o sea que hay un montón de pequeños detalles que Google Analytics también da para Google Analytics para un máster pero ya os digo siempre que tengáis un blog o una página web implementadle ese Google Analytics o decir a vuestro diseñador web que os lo ponga ¿vale? para que veáis vuestras estadísticas para saber de dónde os vienen las visitas y cómo se están comportando esas visitas en vuestro sitio web y bueno por mí nada más y ahora le paso la palabra a Rocío muchísimas orgullas de lo que hemos hablado de la página web y también le paso la palabra por sí que realmente es para mí y Amén.